No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos Si yo muero primero, es tu promesa Que sobre mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote es tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con linda sangre del corazón Si tu mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con linda sangre del corazón El corazón La selección de sangre, con el corazón